Gracias, nos venimos hasta el Café Macoco y la librería Amazonias y vamos a recibir a nuestro invitado del móvil de la mañana de hoy, va a saludar a Rodolfo Bolaños para conocer todos los detalles del Festival EA. ¿Cómo te va? Bienvenido a desayunos. Hola, la idea. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, primero contanos a qué refiere el nombre, porque ya me estuviste contando algo por interno. ¿Qué significa EA? EA es una voz guaraní que significa asombro, es la expresión del O y es lo que busca el Festival. El Festival busca asombrar, proponer algo nuevo, diferente, que te sorprenda y que sorprenda también a esa novedad de lo que está sucediendo en el mundo de la ilustración y la lectura en nuestra región. Justamente, ¿con qué se van a encontrar aquellos que vayan al Festival? ¿Van a presentar relatos dibujados? Sí. Relatos dibujados es una muestra que reúne dos exposiciones. Una es la Iberoamérica Ilustra, que reúne alrededor de 42 ilustradores desde México hasta Argentina, incluyendo España y Portugal. Y la otra, que es La vida en calzoncillos, que es una muestra de un artista coloniense, Jorge Perico Carvajal. Estas dos muestras conforman relatos dibujados que ya están en exposición en la Plaza de Toros, en el Espacio Arte, y que ya pueden empezar a visitarlo. Pero el plato fuerte del festival son los días 26 y 27 de septiembre, en el cual van a coexistir alrededor de siete exposiciones en toda Colonia, dos espacios expositivos. Y bueno, ya tenemos muchísima gente inscrita, gente que está viajando desde todo el departamento. E incluso departamentos como San José y Mercedes nos están confirmando asistencia, centros educativos, escuelas. Y bueno, estamos muy contentos porque viene muy bien este festival. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de festivales, de encuentros? Este festival lo que busca es el encuentro entre el mundo profesional y el mundo estudiantil. Ese mundo que a veces cuesta que, esos mundos que a veces cuesta que se encuentren, ahora en el festival se encuentran y pueden dialogar, pueden conversar, pueden intercambiar. Relacionado siempre a la ilustración y a la lectura. Por eso invitamos a artistas de la ilustración de distintos países y Uruguay también, por supuesto. Hay unos referentes maravillosos que van a estar asistiendo al festival. Y también los escolares que ven en vivo lo que está produciendo el artista y pueden preguntar, pueden hablar con él. Y ese intercambio es lo que creemos que enriquece y hace distinto este festival. ¿A qué tipo de público está dirigido? Mencionabas recién los escolares, pero también está abierto al público en general que quiera asistir. Está abierto al público en general. Nosotros invitamos a que visiten nuestra página web que es www.eacolonia.com porque dentro de la grilla van a ver que existen actividades, conciertos, talleres, charlas que son de acceso público, pero previa inscripción deben de registrarse por el tema de aforos. Pero son totalmente gratuitas estas actividades y se concentran en los dos días 26 y 27, que es jueves y viernes. Así que bueno, aprovechen, vienen al festival, están los dos días en el festival y se quedan el fin de semana en Colonia, que hay muchísimas cosas por hacer. Y que queremos colocar a este festival y bueno, obviamente al departamento como en el mapa de los festivales internacionales que se están promoviendo tanto en la región. Bueno, buenísimo ese dato que manejabas de que hay que entonces fijarse en la página web porque hay un montón de talleres, de charlas que son gratuitas, simplemente hay que anotarse, pero se puede acceder sin costo a ellas. Correcto, correcto. En la página web ustedes van a ver la descripción de cada uno, incluso hay una sugerencia de las edades, porque tenemos desde talleres de ilustración hasta charlas sobre promoción de promoción lectora. También hay diálogo con los artistas, que hay un aspecto interesante que nosotros tratamos de que exista un recorrido a las exposiciones con el artista. Entonces también es interesante también poder revisar la página para ver los días, los horarios, qué día se va a realizar y bueno, anotarse. Pueden anotarse en más de una, no hay problema de solo estar en una o dos, pueden pasar el día completo, porque tienen de alguna manera desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde actividades. Nos contabas que bueno, la exposición ya está en marcha, ¿cómo viene siendo la respuesta del público? Sí, muy bien, o sea, la respuesta ha sido maravillosa. Bueno, obviamente Colonia recibe público uruguayo, obviamente visitantes de Uruguay, pero viene mucho turista. Y en ambos ha sido muy buena la respuesta, tenemos muy buena respuesta, sobre todo de la calidad de exposiciones que estamos trayendo. Muchísimas gracias por estos minutos y ya en el cierre invitamos entonces a todos que no se pierdan este festival que se está desarrollando en Colonia. Perfecto, los invito a que asistan 26 y 27 en Colonia del Sacramento. Muchas gracias. Ahí teníamos a Rodolfo Bolaños contándonos todos los detalles sobre el festival EA que está sucediendo en este momento y todavía continúa en Colonia del Sacramento. Volvemos con ustedes. Divina propuesta, Nadia, muchísimas gracias. Un saludo para los dos. Chau, chau. Chau.